¿Qué volen mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video aquí con Chivo Rodríguez aquí en una nueva aventura, una nueva búsqueda de tesoros que abandonan a las orillas de la carretera, aquí andamos con todos los poderes con actitud positiva en este año 2020, aquí andamos amigos aquí empezamos, 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 por acá en la orilla como que hay una bicicleta, hay una bicicletita por ahí, vamos a preguntar si es para basura, porque si no es para basura no me la llevo está ahí, al aparcito, pero no sé, vamos a ir a preguntar acompáñenme, acompáñenme aquí vamos hola, ¿esto es para el tránsito? gracias hay una bicicletita no tiene, no tiene un pedal, no tiene un pedal pero si la puedo, si la puedo arreglar un pedalito le hace falta, esto lo compro en Walmart y ya, y ya tengo bicicleta se me cayó, se me cayó, se me cayó vamos a, vamos a colocarla bien vamos a colocarla aquí así ahí está hoy sí ese fue el primer, el primer hallazgo es una bicicletita que todavía se puede arreglar bueno vamos pues, continuamos, continuamos con todos los poderes, aquí vamos espero les guste el video ya saben pues, pila los quiero aquí continuamos mi gente, aquí andamos en búsqueda continuamos, continuamos por aquí andamos viendo a ver qué encontramos en la orilla de la carretera a ver si hay algo bueno por acá hoy está haciendo un día bien asoleado bien asoleadito rico, rico órale, órale por acá, por acá se ve que hay alguna camita que está ahí voy a, voy a ir a ver a ver qué onda si está buena bueno, casi las camas casi no pero esa se ve nueva se ve nueva y a veces lo que, lo que hacen es tirarla órale amigos, miren esta camita que está acá se, se ve bonita la cama esta pero no sé si, no sé si es para, para basura o qué onda órale la hiciste nueva bueno, semi nueva qué hay aquí en estas cajas en estas cajas no pues no hay nada creí que había algo pero no vamos a regresar esta camita se ve buena pero le falta una parte vamos a regresarla a cómo estaba porque si no ahí está yo creí que tenía algo las cajas estas que estaban acá pero no tienen nada pero nomás se las muestro miren hasta con su etiqueta todavía y todo pero las camas si no bueno, vamos a continuar continuamos mi gente continuamos yo creí que estaban buenas pero no tiene mucho tiene pelo y todo eso y a veces pues ahí es donde va la ahí van van este plagas y todo eso y mejor no bueno, vamos a continuar donde encontremos cosas que nos podamos llevar vámonos bueno mi gente aquí andamos en un lugar donde hay unas casas bien bonitas unas casas bien chulas chulas acá adelantito miren acá adelantito hay algo no sé si es lavadora lo que está ahí o qué es vamos a ver vamos a ver si está bueno eso no vamos a llevármelo si no pues no acompáñenme a ver órale miren es un son adornos son adornos esto está bueno de nomás armarlos y ya quedan bonitos vamos a vamos a colocarlos por acá son como son como patos son como patos vamos a colocarlos ahí los vamos a armar y ya quedan tienen lucecitas y todo bien bonito está por acá está esta lavadora que está como nueva nomás de acá está oxidada pero se ve nueva de atrás está enterita y todo nomás de acá abajo está un poco quebrada todo le sirve pero yo no me la puedo llevar eso es que continuamos mi gente continuamos a ver qué más encontramos vámonos no mi gente aquí hay una aspiradora vamos a parquearnos aquí de voladita hay una aspiradora ahí que que se ve buena vamos por ella vean ahí está tiene su cable y todo es de las viejitas pero se ve buena vamos a colocarla por acá listo vámonos así de rapidito porque aquí estoy en la vuelta en la vuelta toro toro hill vamos 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 a ver qué más a ver qué más encontramos por acá vamos a ver vamos a ver ahí hay en los botes hay mucha bolsa pero solo bolsa llena de comida llena de comida que ya tiraron y pues huele mal ya esos botes ya huelen mal porque la comida ya se pudrió ya se echó a perder aquí ando ando viendo vamos a grabarle otra vez donde donde encontremos otra cosita por acá a ver qué más podemos encontrar pero siempre ahí órale aquí adelantito qué es eso yo creí que no sé si es para basura esa esa que está ahí no sé la verdad yo creo que no porque están limpiando están limpiando ahorita yo ya casi me iba a bajar a traerla pero no vi gente ahí que están limpiando y a veces uno dice hijo tal vez no es para basura y no pues uno siempre siempre pregunto verdad siempre pregunto pero ya me ha pasado una vez me pregunté no dice no 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 es para basura dice pero la persona dice pero siempre gracias por preguntar dice eso eso habla muy bien de ti gracias por preguntar dice mucha gente a veces agarra las cosas dice uno no las tiene para basura dice y se las lleva dice pero gracias por preguntar y todo eso pues está bien bueno mira aquí hay una mujer trabajando echándole ganas anda cortando cortando pasto bueno aquí adelante ahí adelante como que hay otra cosita entonces vamos a ir a levantarla vénganse 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 vamos a ver si está buena es como una me cuesta decir esa palabra una hielera hielera algo así se dice creo bueno vamos pues vamos a ver a ver si está buena vamos a ir por acá si está buena nos la vamos a llevar vean júrale no pues si está buena vean buenísima está vénganse para el costal y está bien grandota este fue un buen hallazgo miren y es de las buenas buenísima miren eso ahí tiene pura basura pura comida y todo eso por eso es que no no meto mis manos ahí porque tiene solo comida pura comida eso es que vamos a vamos a continuar mi gente vamos a continuar a ver que más encontramos ok ya saben pues continuamos bien amigos por aquí hay otra aspiradora hay otra aspiradora por acá tiene su cable y todo el otro día me levanté unas y no me di cuenta de que el cable estaba cortado y pues ya no servía cuando el cable ya está cortado ya no sirve pero así como estas que estas que tienen todo miren estas esta semi nueva y todo tiene su cable y todo estas así están buenas estas están está como nueva nomás tiene unas cositas adentro pero nomás la limpio y ya aquí andamos bueno seguimos seguimos ok mi gente aquí andamos en búsqueda seguimos en la búsqueda a ver que encontramos a ver que hay bueno por acá hay algún hay un aparato ahí no sé que sea vamos a chequearlo ahí está bueno vamos a verlo a ver si está bueno nos lo ayudamos vean es este que está acá vamos a vamos a subirlo voy a colocarlo por acá yo sé que soy mal organizador y todo pero tengo que ir aprendiendo amigos tengo que ir aprendiendo porque rápido se me viene el carro porque no organizo bien pero voy a aprender ya verán vámonos 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 vamos a ver que hay más adelante vamos para allá a ver qué más hay a ver a ver a ver vamos a hacer este stop vamos a continuar esto esto acá se ve silencio 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 amigos la verdad que sí vamos a ver para acá órale para acá hay unas cositas en la orilla acá hay una mera orillita está ay hijo el hacha es una mesa de es una mesa de juego amigos y se ve buenísima pero esta debe estar debe estar pesadísima wow a ver que hay por acá vean esta mesa que está acá está bueno no no ya está quebrada está quebrada de una pata si se y ese sofá ese sofá que está por acá se ve bueno también está buenote vamos a ver yo creo que sí se puede se puede doblar si se puede doblar vamos a ver si se puede doblar ahí lo voy a subir encima vamos a ver se puede o no se puede no ahora es que si se puede hacer acostadito y todo este si me gustó me gustó bastante este ahí y ahora esta pata no se dobla pero y para subirlo vamos a ver si puedo está pesadísimo está pesado amigos si me gustó pero bueno voy a tratar de subirlo a ver si puedo no lo pude subir bien pero este si me me gustó bastante ahí me lo voy a llevar no lo puedo nomás lo voy a amarrar bien nomás lo amarro bien y me lo llevo ahí y aquí está aquí está este otro cosito que está por acá que es como para poner música creo ahí tiene el cassette y todo y vamos a llevárnoslo también este lo voy a colocar acá adentro este lo voy a colocar acá adentro y ahí que se vaya vamos a colocarlo para acá y y ahí que se vaya ahí estamos a ver un par de zapatos véngase vamos a amarrar el sofá y eso fue todo amigos este sofacito me gustó porque se puede convertir cama y todo y bueno encontré este otro también bueno nos vemos para un próximo video mi gente nos vemos mi gente bueno mi gente aquí estamos el día de hoy mandando saluditos a las personas que comentan mis videos muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos el día de hoy pues estaremos saludando acá saluditos muy especiales ahí para elías blogs saluditos para demente Zeta para Naimir Moreno saludos para Mayra Morge saludos soy Vulcana saludos Marcelina Lore Fichi saludos y bendiciones hasta no sé si es Uruguay o Argentina saludos Lavelu saludos y bendiciones Ariel Saludos amigo tenemos a Snyder saludos mi amigo Snyder Carmen Saludos Davo Saludos Daniela Saludos Saludos y bendiciones gracias por estar viendo mis videos mis amigos y aquí tenemos a José José Barrio saludos Elena Campuzano saludos Amazon Son saludos Laura Martínez saludos Yolima Lucero saludos Rumi Widener saludos Laurdez Negrete saludos Me llamo Henry saludos Arriaga B saludos Alex Sander López saludos Irma Colina saludos Estela García saludos José Marrero saludos María Hernández saludos Alicia de León saludos Martina Rosario saludos Ángelis Aracena saludos Ever Solórzano saludos Sara Ortiz saludos José Villalobos saludos amigo Estela Escorti saludos César Ángel Benítez saludos amigos Teresa Mejía Valencia saludos Silvia Esegura saludos Laura Mauricio saludos Liliana Bordados y más saludos parceras hasta Colombia Rosa Ham saludos Laurdez Negrete saludos Ofe Rivera saludos René Escobar saludos Revista con Ligda Silvia saludos Adriana Bacet saludos Homero Cáceres saludos María Campo saludos Arianna Arboleida saludos Caridad Ávila saludos Adri Carmeno saludos Margarita Nicolás saludos saludos y bendiciones mi gente ya saben estaríamos mandando saluditos bendiciones para todos saludos 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 saludos